Is that... Is that... Is this challenge, right? O sea, no lo tengo por este desafío, verdad? Me cago en mi puta calavera, tío. Joder, soy gilipollas, tío. Eso es lo que soy, gilipollas, tío. Eso es lo que soy. Subnormal. Eso es lo que soy. lo que soy es gilipollas si no llegan en el futuro lo estamos buscando en fin por lo menos mal que hay en fin por lo menos mal que hay en fin 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 si no lo tenía desbloqueado que pena claro ya decía yo que no se había salido ninguna vez o cualquier cosa era muy raro no se había salido en fin ya está si no lo haces o no lo haces no lo haces pero no lo haces es que no lo haces Sí, en Grid Mods era más rápido. No lo tengo desbloqueado, tío. Soy imbécil. Estaba intentando agarrar un ítem sin tenerlo desbloqueado, tío. Me había dejado este desafío. ¿Por qué no sale un bumbo de puta madre ahí, no? Para variar. Mamón. Tío, este pavo y los challenge, ¿eh? No. 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 Desafío faltan los que hay ahí. Menos este, claro. No, pero... Ahí es la marrana, tío. Por favor. Se parece, pero no es. Además no sirve aquí. Se parece, pero no es. Este es el número 38. No lo tenía desbloqueado, tío. No lo tenía desbloqueado. ¿Cuántas veces voy a contestar a esta pregunta? Soy gilipollas, tío. Soy subnormal. Lo siento. Otra vez pincharme. No os preocupéis. Sí es culpa mía. Sí es culpa mía. Sí es culpa mía. No me queda. No me queda fuel. pero esto es un piso el activo mata captura almas y con esas almas capturadas consigues como el combustible por así decirlo si se me acaban los fueguitos GG ese es el problema un XL un Emperor por favor o un World hubiera sido Epic Epic Torum la verdad hombre tienes el trinket de Magui para compensar el que tiene la patita y todo ese rollo hola Sandy Los corazones azules se stackean porque eres Bezaní y Bezaní no puede tener vida especial y tal. ¡Ay, Dios! ¡Pelotudo! Claro, hombre, tío, sí, por supuesto, por supuesto porque no esté vos, tío, por supuesto porque no esté vos, tío, por supuesto, tío, porque no esté vos, por supuestísimo, tío, porque no esté puto vos. Me voy a dejar sin vida, tío, en serio. ¡Fuck! Me voy a quedar sin vida, tío, te lo digo. Es que no voy a tener para matar a la gente, tío. Es que no voy a tener, tío. No voy a tener para matar a Isaac. Es que no voy a tener para matar a Isaac, tío. Es que no voy a tener para matar a Isaac. Es que no voy a tener para matar a Isaac. No voy a tener para matar a Isaac. No me va a dar, tío. Y me voy a cagar en todo. Me cago en la hostia, tío. Pero me cago en la putísima madre que me parió 50 millones de veces, tío. Por favor, en serio, tío, en la puta puerta, nano. ¡Guau! Me parto los huevos, tío. Este mierda de desafío, en serio. Qué cojones, tío. Pero qué huevos. Me cago en todo, tío. Por favor. Todo por culpa de la mierda, el boss de las putas arañas, tío. Todo por culpa de ese mamón. Subnormal de mierda, tío. Todo por culpa del boss ese troll, tío. Pero todo, eh. Todo, tío. Lo que pasa es que es una tocada de cojones. Eso es lo que es, tío. Culpa es mía, tío. Ya estaría hecho este desafío. Ya estaría todo tocado. ¿Por qué soy tan gilipollas, tío? Y tengo la concentración de una gamba, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Tío. 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 ¡Dios, qué emburrada, tío! ¡Todos los bumbinos a mí, por favor! ¡Tío, ayer hice cuatro desafíos! ¡Bumbinos ahí por un tubo! ¡Suéltame el brazo, tío, por favor! ¡Qué pesado! ¡La puta que lo hizo, tío, al cabrón este! ¡Madre mía, qué tilt! ¡Pero, tío, me puede salir un bumbino en cada desafío que hago! ¡Por favor! ¡Qué hostia, tío! ¡Por favor, el bumbino de mierda, macho! ¡Qué exidoso, tío! ¿Cómo me va a salir un bumbino todos los días, tío? Si es un boss que no sale nunca y me ha salido cinco veces seguidas, tío. Me la pela, la verdad. Se hace y punto. Pero me da rabia, tío. Es lo que pasa. ¡Coño ya, tío! Mucha rabia, tío. Algún boss tanqui más, por favor. Que me pueda salir. Obvio, no hay sinergia. Si te da ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy desgraciado, tío Pero soy un puto desgraciado Tío, soy lo que soy Un puto desgraciado, tío Que le salen estos bosses Es que soy un puto desgraciado, tío Es que soy un puto desgraciado, tío Es que soy un puto desgraciado, tío Es que no ves que soy un puto desgraciado, tío No me ves la cara, tío De desgraciado ¿Cómo me van a salir el gilipollas de The Pile también, tío? Bumbino y The Pile y... Dios, tío ¿Pero qué es esta mierda, macho? ¿Pero qué es esta... ¿Qué es esta vacilada, tío? ¿Qué es esta vacilada? ¿Qué es esta puta vacilada, tío? ¿Pero me estás dando por el culo que juego, tío? ¿Me estás dando por el putísimo culo, hijo de perra, tío? Es que es de coña, tío Es que no estoy jugando bien ¡Puedes abrir! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy jugando ya con el... Off, tío Isaac 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 ¡Suscríbete! Pregunta, pero siento que los harás de esto. Pregunta, Pacor. Pregunta. Pregunta, Pacor. Pregunta, Pacor. Por favor, tío. Estos pisos también de juzgado de guardia, el piso. No te lo estás creyendo, ¿verdad? A que no te lo estás creyendo. A que no te lo estás creyendo. ¿A que no te lo estás creyendo? ¿Por qué no te lo estás creyendo? No te lo puedes creer, tío. O sea, esto no te lo puedes creer. Te lo cuentan y dicen, tío. Es mentira. Socrafter, eso es mentira, tío. O sea, esto lo único que... El único nombre que tiene es que esto es filmación, tío. Me filman, tío. A mí, todas las mañanas yo me levanto y tengo una cámara en mi cabeza, tío. Te lo digo en serio. Me filman, tío. Me filman. Es una bomba, no se aparta. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago con la puta bomba que no se aparta, tío? Dime qué hago con la puta bomba que no se aparta. Hacérmela por el culo, eso hago, tío. Hacérmela por el culo hago, tío. Hacérmela por el culo hago con la puta bomba que no se aparta. Hacérmela por el culo hago, tío. Hacérmela por el culo hago, tío. Hacérmela por el culo hago, tío. Joder, si este me hubiera salido antes Joder, si este me hubiera salido 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 Juanu, no te lo plantes Déjame hacer a mí No estoy en posición ahora No te lo plantes Si yo digo que así Tú dices, ok No voy a argumentar ahora mismo No te lo plantes Ahora mismo No, no Dejar Dejar trabajar Dejen trabajar Un de 20 en la tienda No es tanto No pido tanto Vamos, hostia, vamos Me cago en todo, tío Vamos, hostia, vamos Vamos